A lo mejor hay un torneo y a lo mejor voy No, que ya me habías dicho que el mamá Al rato te digo, le dije Y a los dos los dejé así en suspenso Al rato, a los 20 minutos Me habla Polo Al rato, a los 20 minutos Sí, pero ese es otro Porque la que se paró aquí fue una hembra No, ese es un macho Y la que se paró aquí fue una hembra No, es que me atacó No, 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 no Gracias por ver el video.